Bien, ustedes conocen lo que siempre dicen de los argentinos, la viveza criolla. Ese sentido de aprovechar cualquier situación para un beneficio propio. ¿La viveza criolla, eso impacta en una sociedad? Obvio, por eso toleramos la corrupción, porque en parte tenemos un contexto donde todos buscamos el atajo acá. Nos gastamos de la viveza criolla. Para mí la viveza criolla es parte del problema de este país. Es decir, de esa actitud de los argentinos, de sacar ventaja donde otras personas de otra parte del mundo ni siquiera se les ocurriría pensar en eso. Muchos latinos se sienten vivos, pero realmente son unos idiotas. Lo que pasa acá es lo siguiente. El Estado inaugura una obra pública que todos pagamos, que somos nosotros los dueños de esa obra. Y nosotros le decimos, hacela por favor, porque la necesitamos. Y el municipio, el intendente, lo que hace es violar una ley de ética pública. Ética, ética pública. Ética pública. En la ley 25.188, artículo 42, donde dice que ningún funcionario puede usar nombres propios o logos que lo identifique de una forma personal. Es una ley que está bien puesta para ponerle un límite a los políticos. Sin embargo, la viveza criolla, una persona muy inteligente, porque no es tonto el que es vivo, no es tonto, además de poner el logo del municipio de Tandil, que es un logo, digamos, no oficial, no es el escudo de Tandil, es un logo marquetinero que pretende hacer presente el Estado en todos lados para que la gente piense que si no está el Estado, las cosas no funcionan. El Estado tiene que estar, no tiene que desaparecer, pero no tiene que abusar de su presencia, sino lo que logra es adormezar a las personas, convertirlas en ovejas. Y como dice Milley, No vine a guiar corderos, vine a despertar leones. La placa es muy linda, están mejorando, y las letras cursivas del nombre del intendente también están muy lindas, pero no es algo legal, no es ético hacerlo. ¿Se entiende o no se entiende? Se me pone la piel, se me riza la piel. La semejante aberración de la sociedad. ¿En qué país del mundo hay algo así? Y la cultura ha caído muchísimo, o sea, la cultura está de un nivel muy bajo. Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensamos nosotros, entonces yo también estaría en el mismo juego. Pueden haber cosas peores, pero esto, esta viveza criolla, solamente a capas. Que sea todo para bien.